Hola, soy Covadonga Vélez. Estamos en la Fototeca del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. La Fototeca es un lugar totalmente cerrado, especialmente acondicionado para el resguardo de todos los materiales que tenemos aquí en el museo, sobre todo la parte gráfica. Fotografía, videos, películas, diapositivas, eso es lo que se va a encontrar resguardado en este recinto. Esta Fototeca está aclimatizada los 365 días del año, las 24 horas, y está monitoreada para temperatura y para humedad. La Fototeca de este museo, resguardada dentro del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, es uno de los acervos más antiguos de la institución. Comenzó en 1990 con una convocatoria que lanza el museo para los trabajadores, sobre todo para los trabajadores ferrocarrileros, con la finalidad de que hicieran llegar a la institución aquellas imágenes que se pudieran donar para que quedaran un resguardo dentro del museo. La convocatoria dio un resultado exitoso porque llegaron aproximadamente 1.500 imágenes procedentes de estos ferrocarrileros, muchos en activo, muchos jubilados. Con eso inicia el acervo fotográfico, que en este momento cuenta ya con un aproximado de 86.000 imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! No solamente el acervo fotográfico se ha llevado de imágenes provenientes de particulares, mucho del material provino de la propia empresa Ferrocarriles Nacionales de México. Uno de los primeros acervos que llega de la empresa procedente de la Oficina de Comunicación Social es precisamente el acervo que durante muchos años conjuntó la revista Ferronales. Y de eso es de lo que les voy a hablar. El Fondo Ferronales, ahora denominado Fondo Ferrocarriles Nacionales de México, sección Revista Ferronales, era la revista oficial de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. Comienza a editarse la revista en junio de 1930 y se concluye su edición hasta el año de 1991. Durante todos esos años, la revista fue haciéndose de material fotográfico entre los pocos trabajadores también, pero adicional fue generando su propio acervo para los diferentes reportajes que se tenían que incluir en cada número de la revista. Gracias a eso, tenemos aquí resguardado 29.000 imágenes. 19.000 pertenecientes al tema específicamente de ferrocarriles, sobre todo ferrocarriles en México. Y el resto, 10.000, es Giselaña, en donde vamos a encontrar temas que nada tienen que ver con los ferrocarriles, incluido cuadros de películas del cine mexicano de la época de oro, también fotos de artistas. Esta revista se dio a la tarea, qué bueno, ¿verdad?, de poder organizar todo su material temáticamente. Y así, por una cuestión archivística, decidimos que quedara cómo llegó, organizar cómo llegó todo el material. Cada tema llegó en un sobre, las imágenes correspondientes a ese tema venían en ese sobre y para nosotros fue mucho más fácil poder organizar esta sección. Esto, esta parte de organización y clasificación no hubiera sido posible sin el apoyo de personas de servicio social, procedentes de universidades que han llegado al museo a apoyarnos en ese sentido. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es este fondo. Y, además de eso, en la guarda se tenía que incluir, contiene fotos, medidas. Las fotos que podemos apreciar aquí, es una muy pequeña muestra, es básicamente la parte de estaciones, esto aquí, esta parte. Aquí tenemos solamente la fachada de la estación de Monterrey, aún los patios de la estación de San Lázaro. Nuestra estación, todavía cuando funcionaba, la estación Puebla del Ferrocarril Mexicano, todavía funcionaba. La antigua estación de Torreón, la sala de espera, esto para el caso de estaciones. Y aquí escogidos imágenes. Una, correspondiente al interior de un coche bar, y esta, la cocina de un coche bar. Esta foto es muy interesante porque corresponde a la cocina del tren Águila Azteca. Entonces, para quien conoce lo que significó el servicio del tren de lujo Águila Azteca, la verdad era, pues, un servicio de lujo que operó durante la década de los cincuenta, y este tren circulaba de la Ciudad de México a Nuevo Lárez. Entonces, pero así como esto, podemos encontrar mucho más material. Ha sido muchos años de trabajar con el asesor fotográfico. Para mí ha sido toda una vida estar aquí. Aprendí, gracias a las imágenes que todos los días trabajo, aprendí sobre el tema de los ferrocarriles. Cuando llegué hace muchos años a este lugar, no tenía idea de lo que significaba el mundo ferroviario, pero las imágenes me han enseñado todos los días algo. Y a estas alturas, después de más de veinte años a cargo de la ferroviaria, puedo decir que sé algo de los ferrocarriles. Nos esperamos, nos esperamos para que venga y consulte el fondo de la revista Ferronales. Gracias. 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 Gracias.